¡Ajá! ¡Buenos días, coleguitas! Pues nada, aquí, despertando, 7 de la mañana, bueno, despertando ya me he bañado y todo Este, nada, voy medio disfrazado, me han regalado ropa, tío Unos zapatos del gordo Y Luis, un colega chofer de ahí, de Estados Unidos, tío Y vamos para el CNR a legalizar la canción ¡Sueños rotos, tío! Bueno, vamos a hacer la nuestra, bueno, es nuestra, ¿no? Pero la vamos a poner ya a legalizarla Estoy esperando aquí una milete Y a ver, a ver qué nos depara la aventura en El Salvador Les voy a ir contando en San Salvador, a ver cómo vamos Este, vamos de camino, así que esperamos que sea grato para ustedes, chicos y chicas Muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando Un besito, cuídese Pues nada, chicos, he quedado con un coleguita que me viene a buscar ahora Y es que vean qué lujazo del lugar donde vivo, tío O sea, es maravilloso, maravilloso Despertarte y caminando por las calles de Guarjila No tiene precio, chicos Aquí nos quedan todavía los restos de las fiestas Del gelengue, como dicen allí, ¿no? Yo todavía, si no tan... Con la voz un poco tomada Tomada le decimos en España, estoy afónico Tomada no, no he tomado nada, pero... Ni café, vamos a tomar dentro de un rato café Y voy a ir caminando al redondel para... Para ver a mi amiguete Que me va a llevar para allá Mi amigo Ever, forever Por ahí viene otro amigo El doctor de la clínica Dagoberto Pero vean, qué lujazo de sitio Si es que miren, miren, miren Todo lo verde que es Súper bonito, la verdad Súper bonito ¿Qué onda, lago? ¡Hey, amiguitos! ¿Cómo estamos? Nada, pues ya de camino por aquí, por San Salvador Como les decía Venimos con mi gran amigo Ever, forever Hola, ¿qué tal? Mucho gusto ¿Cómo estás? Por aquí manejando, tranquilos Vamos para el Museo Arte En la Colonia San Benito Sí, les venía... Una de las sorpresas que les quería dar O decirles que lo que íbamos a hacer Es que hoy hay un evento De la Asociación del Sumpul Memorias del Sumpul Hay la presentación de un libro Y participan también La Asociación de Sobrevivientes De la Masacre del Sumpul Y venimos a ver un grupo de mujeres Que bailan ahí en las flores Y venimos a ver al grupo Raíces Así que vamos a ir viendo Yo no tenía ni idea cómo llegar Pero ya hemos parado ahí En ese primer momento Para que nos aclararan Y con Ever vamos a donde sea, mi hermano Seguimos ahí en contacto Y espero que les guste Vamos a ver Me han dicho que iban a hacer unas danzas Y bueno, está bueno que la gente De los municipios y de los cantones Venga a la ciudad a presentar el arte que tienen Así que gracias a la gente Que les está dando la oportunidad Y vamos con todo, chicos ¡Qué onda, colegas! ¿Cómo estamos? Nada, estamos por aquí ya en San Salvador En el Museo Marte Como les decía Vamos a ir al evento A la presentación del libro De Memorias del Sumpul Y va a participar el grupo Raíces Que es el grupo de danza De San José de las Flores Así que vamos a ver Qué pasa por aquí, chicos ¡Ejey! ¡Coleguitas! Pues como les decía Aquí ya estamos ya en el Museo de Arte Esperando que empiece el evento El evento es de la presentación del libro De la Asociación del Sumpul Memorias del Sumpul se llama Y hoy van a actuar un grupo muy interesante Muy interesante Un movimiento promovido por Cáritas Que se llama el Grupo Raíces Es un grupo de danza Que se ha creado en la zona de Charatenango En el Nororiente Con jóvenes que ya tenían La inquietud y las ganas Y tenían grupos de danza O artísticos Y han conseguido conglomerarlos Y ahora se llama el Grupo Raíces Y hoy no van a hacer una presentación Son personas de Las Flores De Huancora De Nueva Trinidad Y de Arcatao Así que vamos a deleitarnos Con nuestro arte, chicos Han visto Si al final aquí hay un montón de artistas Pero muchas veces están en los cantones Y no se les puede ver Así que esperamos que les guste Vamos a verlo en un ratito Un besito Y vámonos para adentro Jóvenes, coleguitas Este es el grupo que les decía El Grupo Raíces Miren que chulo A ver compadre Date la vuelta para que vean Son las camisas con las que van a actuar hoy En uno momentito lo vemos Colectivo Artístico Raíces Somos un grupo de jóvenes Que nos apasiona el arte Y nos apasiona la memoria histórica De Chalatenango De diferentes comunidades Hay personas de las comunidades De Arcatao Nueva Trinidad Las Flores Huancora Y que nos apasiona esa parte Les vamos a presentar La obra del teatro Que se llama Memorias del Sumpul Tiene el mismo nombre del libro Y que nos apasiona esa parte 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 La voz se fue pasando Por todos los pueblos cercanos Muchos de los pueblos cercanos Muchos de los que suceden Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres Entonces ya como las hay de la mañana Empezaron a disparar y lo te Gracias. 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 Que hemos estado aquí y vamos a ir ahora al CNR a legalizar la canción y seguimos contando en esta locura de San Salvador no me digan qué más bonito es el San Salvador o Chalate tío no tiene el color sin meterme con el San Salvador sin meterme con el Salvador pero es algo cuando hemos salido de casa era todo verde y ahora aquí estamos solo edificios edificios si concreto y más concreto no así que coleguitas seguimos vamos a ir a CNR y Llevamos con esta experiencia y gracias por seguir nuestra aventura del SubPool. Vamos a registrar la canción ya, chicos. ¿No me suena, mira? Dos cilindros, han dicho que trajera. Con la letra. Son como tres copias pegados, que son las de una. Son como tres copias. Lo que tú querías. Y ahí quiero estar, coleguitas. Ahora ir rellenando los papeles. Ya tenemos los dos CDs que nos pedían. Y la letra de la canción. bueno se nos hizo largo el día tío se nos hizo largo el día pero día fructífero bastante fructífero hemos sido ya saben hemos salido de guarjila como las 7 de la mañana con mi compadre aquí con ever forever mucho gusto ya vamos de reyoso para la casa y vamos manejando son como las 7 de la noche y esperamos que lleguemos a no a chalatenango y recuerden suscribirse a mi canal ever forever de like toque la campanita y comparta eso con las chicos despedirnos pues ya del cansancio vamos ya por la popa hemos conseguido ya han visto en este vídeo lo bien que lo hemos pasado ha estado genial muchos besitos para todos coleguitas muchas gracias suscríbanse a nuestros canales suscríbanse al pirata del zoom pool a willy walking a luchito de lena y con todo con todos los poderes del el like y al gordito al gordito de los delen también un besito y que no se les olvide que resistir es vencer chicos besitos salud